Yo siento que no nos esperábamos el torneo tan fuerte y que el primer partido no fue como lo esperábamos y que teníamos que haber preparado más fuerte porque estábamos trabajando y pensando que iba a ser más suave. Lo veo bastante bien, que tiene ganas de ganar, que se le ve el potencial que tiene y que yo siento que tiene un potencial el equipo que no hemos desbloqueado en el total. Yo creo que deberíamos mejorar mucho más la manera en que jugamos, la comunicación y la forma en que jugamos porque muchas veces cuando nos dicen, el profe, que hagamos una jugada, muchas veces la ejecutamos mal o no se termina de hacer como lo esperado. Y entonces yo creo que el equipo tiene que mejorar un poquito más en la comunicación y la tecnificación de cómo jugamos. Yo me siento que estoy entrenando bastante fuerte y que me siento que no estoy totalmente preparado, que puedo sacar más, pero estoy dando lo máximo que puedo, el potencial. Nos estamos preparando bien, estamos practicando bastante la cobertura del balón y los tiros, eso lo estamos preparando bastante y quizás algunos que otros detallitos que nos faltan en el partido. Bueno, la preparación ha sido bastante buena, siento que todo el grupo nos hemos acoplado a la preparación, veo un grupo bueno y siento que podemos ganar la liga. Bueno, siento que el grupo es bastante bueno, colectivo e individualmente, siento que es un equipo bastante rápido, fuerte, mentalmente y físicamente es fuerte y bueno, sí. Bueno, repito, siento que podemos ganar esta liga. Yo creo que debemos mejorar a la hora de ir perdiendo, no bajar la cabeza y rendirse, sino mantener la actitud y siempre con las ganas de ganar. Bueno, individualmente me siento bastante bien, siento que estoy en un buen nivel, obviamente tengo que mejorar algunas cosas, pero sí, siento que estoy bastante bien ahorita. Bastante bien, la verdad, estamos tratando de mejorar los errores que tuvimos en el partido pasado y sí, siento que este partido lo vamos a salir adelante y vamos a salir a ganar, como siempre. ¡Gracias! 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 Gracias.